Hoy se conoció que el Papa Francisco ordenó la revisión más radical de las leyes de la Iglesia Católica en décadas, endureciendo sanciones para clérigos que abusan de menores y adultos vulnerables. El proceso de reforma comenzó en 2007 con Benedicto XVI y concluye ahora con un texto que introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas, esto en palabras del propio Papa Francisco. ¿Qué implican estos cambios para las leyes de la Iglesia Católica? ¿Qué implica esto? Esto que realmente es, digamos, bastante único en la historia de la Iglesia Católica, necesitamos a alguien que nos explique esto. Y es por eso que estamos en contacto con Gabriel González, él es sacerdote y es doctor en Derecho Canónico. Gabriel, buenas tardes, bienvenido a Despertinas, muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿qué significa esto que además llevó tanto tiempo dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué significa esto desde el punto de vista, primero que nada, desde el punto de vista más simbólico, digamos, no? Sí, a ver, es una apuesta a punto del derecho penal de la Iglesia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un Código de Derecho Canónico que fue sancionado en el año 1983 y que los sucesivos papas han ido introduciendo algunas modificaciones para adaptarlo un poco a la realidad. El mismo Papa Francisco hace cinco años hizo una reforma muy importante en lo que tenía que ver con el proceso de nulidad matrimonial y ahora hace esta reforma de todo el libro sexto, ¿no? Es que se titula De las penas en la Iglesia. Es una reforma muy profunda y aparte muy sensible porque pone, digamos, al día todo lo que se fue legislando, fuera del Código, por supuesto, sobre abuso de menores, ¿no? En estos últimos 15 años, podríamos decir, 15, 20 años, ¿no? Entonces, ahora se reforma el libro sexto del Código de Derecho Canónico y todas esas normas que estaban un poco dispersas, bueno, ahora se codifican, se nuclean en el Código. Entonces, no es nuevo, pero sí es adaptar las normas que ya estaban, normas nuevas, relativamente nuevas, que ya venían produciéndose por este caso de abuso de menores, ahora se las introduce al Código de Derecho Canónico. Gabriel. Y ahí está la novedad. Claro. Es porque se crean nuevos tipos de delictivos. Claro. Gabriel, hasta este momento, a quien abusaba de un menor, ¿cuál era la pena que se le impartía a esa persona? Bueno, a partir de que se constataba, cuando había una denuncia de un abuso, se investiga, ¿no? Previamente se investiga. Y luego, cuando hay ya una certeza de que realmente estamos ante un delito, se inicia un proceso. Un proceso, digamos, judicial. Por tanto, la pena la determinará luego, esa pena la determina la congregación para la doctrina de la fe, o sea, que es en Roma, es decir, no puede determinarla la autoridad eclesiástica del lugar, y depende de lo que surja del proceso y la pena que se establece. Generalmente son penas bastante duras que no excluyen la pena más dura para un sacerdote que es expulsarlo del estado clerical, ¿no? Es decir, expulsarlo directamente, ¿no? Desde su ministerio. Eso es lo que se destila ahora y que, bueno, y que nuevamente, ya que ahora queda introducido en el código, ¿no? Como norma fija. O sea, anteriormente la pena más dura era expulsarlo, digamos, de la congregación, y si no, ¿qué otras penas podía tener? Bueno, puede ser, podría ser también suspenderlo del ministerio por un tiempo, o, digamos, indicarla de algún otro tipo de penitencia. Es decir, en la iglesia hay distintos tipos de penas. Algunas son más duras, como por ejemplo, bueno, la pena máxima en la iglesia es la excomunión. Para un sacerdote la expulsión del estado clerical. Pero luego hay otras penas que son, bueno, menos duras, como la suspensión, o incluso penas de tipo penitencial, ¿no? Es decir, entonces, ahí, por ejemplo, suspenderlo de un oficio eclesiástico, o imponerle que haga algún tratamiento, por ejemplo, o que viva en un determinado lugar, o prohibirle que viva en otro. Y ahora todo eso, todo eso estaba. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces esas penas eran muy indeterminadas. Y ahora la novedad es que con esta reforma esas penas quedan muy bien determinadas. Hay un elenco muy, digamos, taxativo de todas las penas que se pueden imponer y de distinto tipo. Entonces, eso se ordenó mucho más. O sea, que el cambio es el orden, digamos, pero no las penas. Las penas ya existían. O sea, no hay un aumento, digamos, de las penas. Simplemente se ordenó lo que estaba. Ahí está, se ordenó. Se ordenó y se las redactó mejor. Porque, a ver, todos más o menos sabían que la iglesia podía poner tal pena. Pero ahora, 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 es decir, están bien establecidas por escrito, digamos, que quedan en el código. Por ejemplo, hay penas ahora de, que se llaman de mandato. Entonces, por ejemplo, la prohibición se le manda que el sacerdote resida en un determinado lugar. Por ejemplo, una pena nueva, por ejemplo, de esas de mandato también. Que pague una multa pecuniaria. Es decir, por lo que realizó, que eso no existía. Entonces, ahora quedó bien establecido que esa es una pena. Penas, por ejemplo, de prohibición. Por ejemplo, de desempeñar una tarea determinada, de residir en un determinado lugar. Y en cuanto a pasar los casos a la justicia, digamos... O sea, esto se suma. Las penas que impone la iglesia, entonces, ¿se sumaría a las penas que impone la justicia ordinaria, digamos? Son acumulativas porque la iglesia tiene el deber de denunciar a la justicia en los casos de abuso de menores. Claro. Entonces, se realizan los dos procesos simultáneos o sucesivos. Bueno, el proceso civil y el proceso canónico. Gabriel, ha habido, digamos, en la historia reciente y debido a diversas investigaciones y a denuncias y etcétera, ha habido como una cuestión de una sensación de encubrimiento muchas veces, o de denuncia de encubrimiento con respecto a la iglesia católica o que no pasaron los temas a la justicia ordinaria y eso. Esto de ordenar esta parte, ¿puede también tener consecuencias en eso, en esa cuestión de que se ordene también la parte de pasarlo a la justicia ordinaria como corresponde? Bueno, eso ya está establecido, eso ya estaba establecido. Por ejemplo, los protocolos que cada conferencia episcopal debió hacer, que en Uruguay también se hizo en el año 2013, de acción, ahí ya se estableció, digamos, la necesidad de, o la obligación en algunos casos, de pasar a la justicia civil. Y eso ahora está establecido. Ya hace unos años el Papa Francisco estableció la obligación que tienen los obispos de denunciar a la justicia civil los casos de abuso de menores. Con lo cual, eso queda totalmente, o sea, no se puede esconder. O sea, no se puede esconder, ¿no? Y ahora, este derecho, como digo, que actualiza esa normativa, por supuesto que eso lo incluye. Claro. Como también incluye... ¿Perdón? No, no, sí, por favor, perdón que te corté sin querer, perdón. No, que también establece ahora claramente algo que también se había puesto como norma, pero ahora, insisto, la novedad es que lo incluyen en el código, es la prescripción para este tipo de delitos. Cualquier acción criminal en la iglesia prescribe a los tres años, ¿ah? Hay alguna excepción que puede prescribir a los siete, pero estos tipos de delitos de abuso de menores prescriben a los 20 años, ¿ah? Es decir, la prescripción, como ven, es muchísimo mayor que el resto. Y esto puede cambiar la percepción, digamos, de los abusadores que están dentro de la iglesia, como están en otras instituciones, no estoy diciendo que sean exclusivamente allí, pero digo, ¿puede cambiar esta cuestión de centralizar este tipo de penas, de hacer una cuestión como de darle esos 20 años en lugar de los tres años de no prescripción? O sea, ¿puede hacer que, digamos, los culpables de hacer estos crímenes se sientan como, bueno, corridos de este lugar en el que antes de repente se sentían como una cuestión de impunidad o de protección? Yo creo que una de las funciones del derecho y del derecho penal es la prevención, ¿no? Y aquí lo que se está haciendo es una función muy importante de prevención, la de disuasión a través de la rigorización de las penas, ¿no? Está haciendo con mucho más rigor las penas, ¿no? Entonces, eso sin duda que disuade. Y también disuade a aquel que va a cometer el delito y disuade también a la autoridad eclesiástica, porque tiene la obligación de denunciar que no puede encubrir, porque él también está sujeto a penas si encubre. Eso es otra cosa importante. La autoridad eclesiástica que realice un acto de encubrimiento también va a ser denunciada y va a estar sujeta a penas muy severas. Entonces, todo esto que se ha hecho con mucho más rigor, por supuesto que es disuasivo, claro que sí. Y esperemos que sí, esperemos que lo sea. ¿Cuándo entra en vigor esto? Porque se me ocurre que ha habido casos en los últimos tiempos de abuso a menores y seguramente ha habido un veredicto y por ahí se le impartió esto de los tres años y merecía ponerle los 20. ¿Hay un trabajo de retroactividad, digamos, con referencia a los veredictos o lo que ya se dictaminó, quedó así y quedó así? No, a ver. Yo insisto con la misma idea que les decía al inicio. Esto viene a colocar dentro del Código de Derecho de la Iglesia unas normas que ya existían, que estaban dispersas, que ya existían. Ya desde hace más de 10 años ya está impuesta la prescripción de los 20 años. Ah, perfecto. Desde hace dos o tres años está impuesta la obligación de los obispos de denunciar a la justicia civil y las penas que tienen si no lo hacen. también dentro de hace unos cuantos años también está, digamos, está el hecho de que, bueno, la prescripción, como decíamos, y la obligación de denunciar todos estos hechos también a la justicia, no solo se resuelvan a nivel de la Iglesia. Entonces, digo, ya estaban las normas, ya se estaban aplicando. Perfecto. Por eso yo les decía que estos juicios no se instruyen en el país. Nosotros cuando existe un caso de abuso en Uruguay, se hace la investigación, pero inmediatamente que se hace la investigación, se envía a Roma para que allá determinen qué tipo de proceso se hace. Envían aquí, indican qué proceso hacer, y una vez que el proceso termina, la sentencia se da allá en Roma. Perfecto. Entonces, digo, esto ya se hacía. Sí, sí, sí. Ya se venía haciendo desde hace muchos años. Desde el 2013, por ejemplo, en Uruguay, ya está el protocolo de actuación en estos casos. Le agradezco que haya respondido porque no me quedaba claro si lo de los 20 era más reciente. Muchas gracias por... No, no, no. Gracias. La previsión de 20 años ya tiene muchos años. Ya va a tener como 15 años, creo, por ahí, de vigente. Otra cosa, otra cosa importante también es que esto que se introduce ahora, ya digo, no es nuevo, tiene sus años, pero está muy bien que se introduzca dentro del Código de Derecho de la Iglesia, dentro del Código de Derecho Canónico, que es todo lo que se equipara también a abuso. A ver, lo que se equiparan a menores, porque no es solo el tema de los menores de edad, sino también aquellos que tienen carencia de uso o de razón. Por tanto, estamos hablando de personas vulnerables. Y acá ese concepto de vulnerabilidad es muy amplio. Entonces, no es solo contra los menores de edad. Es abuso en general. Gama muy importante de personas vulnerables, ¿no? Claro. Eso es importante. O sea, tipifica el abuso como de delito, sea quien sea que sea el abusado, digamos. A eso me refiero. Dice, la norma dice, claro, un menor o persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. Es decir, esto de uso imperfecto de la razón, es decir, que habitualmente esto es muy amplio. Muy amplio. Es decir, y después... Perdón, ¿y si abusa de una persona que tiene sus facultades perfectamente y no es menor? ¿Qué pasa? Sí, también, siendo mayor de edad, pero no careciendo habitualmente de uso perfecto de la razón, entra dentro del abuso. Igual con las mismas... O sea, a toda persona que sea abusada, no importa. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. Por eso digo, es muy amplio el delito este. No es solo con los menores de 18 años, sino también con aquellos que se equiparan porque no tienen habitualmente un buen uso de la razón. Acá podemos llegar a tipificar hechos de que una persona se encuentra en una situación emocional muy crítica y es abusada. Pero capaz que no se encuentra en una situación emocional muy crítica y es abusada igual. O sea, por eso le estoy preguntando. ¿Es a cualquier persona que es abusada, no importa su estado mental, emocional? No, cualquier persona que es abusada. No, para las personas que son abusadas, son mayores de edad, ese es otro delito. Aquí se trata del abuso a menores. Eso ya existía. Ahora, aquí lo que se trata es el abuso a menores, lo que es nuevo, relativamente nuevo en la Iglesia, es considerar diferente, porque antes esto se consideraba junto con los pecados contra el sexto mandamiento, o sea, los pecados de índole sexual, y los pecados cometidos por clérigos. Ahora, está dentro de lo que llaman pecados contra la persona y su dignidad. Entonces, también es mucho más amplia la concepción de base. Son pecados contra la persona y contra su dignidad, contra los derechos de la persona. Entonces, están los menores y aquellos que se equiparan a los menores porque tienen un uso de razón disminuido. Aunque sean mayores de edad. Si es mayor de edad y tiene un perfecto uso de su razón, bueno, ahí no. Ahí estamos hablando de un delito de abuso que no reúne... Índole sexual. Claro, ahí está. Ahí ya serían, de índole sexual, no reúnen las condiciones del delito contra los menores. Y otra cosa... Y en ese caso, en ese, ¿cómo se procede? Digamos, ¿prescribe o no prescribe? Igualmente, con un proceso judicial, igualmente. Igual que el otro. Con un proceso judicial, pero, es decir, la gravedad del delito no se considera de la misma forma que si es con un menor, ¿está? O con una persona equiparada a un menor porque no tiene... O sea, ¿que prescribe cuánto? ¿Cuándo prescribe? ¿A cuántos años? Ahí la prescripción cambia. Ahora en la reforma, creo que es... Miren que esto salió hoy, o sea que es muy nuevo. Tenemos hasta el 8 de diciembre que va a entrar en vigor para estudiarlo. O sea que, le estoy diciendo que lo que he podido de leer hoy, ¿no? Creo que son 7 años ahora en la prescripción. Para ese caso, ¿no? Igual lo que pasa es que... Digo, entiendo que hay una diferencia, pero en realidad en este caso estamos hablando de gente en la que cualquier persona pone su vida de alguna manera, ¿no? Porque si tiene fe es su referente. Entonces, a mí me parece que hay una situación de poder completamente desigual. Aunque sea una persona que racionalmente... Que sea adulta y que racionalmente esté bien o tenga discernimiento racional en la fe que es distinto, ¿no? O sea, no sé por qué es más aberrante en un caso que en el otro. Me parece que es aberrante en cualquiera de los casos el abuso, ¿no? A ver, a ver. Una cosa es el abuso sexual. Es decir, que cometa con una persona mayor de edad que es aberrante, por supuesto, también. Otra cosa se distingue que sea con un menor o con alguien que esté impedido del uso de razón. ¿Por qué? Porque se supone que la defensa es menor de la persona. Claro, es como un agravante. Sí, 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 claro. Un agravante. Es por el agravante. Creo que en el ámbito civil es lo mismo. Es decir, hay agravantes. Es decir, no es lo mismo un delito también de abuso con un menor que es con una persona mayor. Es decir, es simplemente eso, el agravante. Ahora, otra cuestión que hay que creo que es importante es que también la concepción que hay se amplió también el concepto de delito porque el delito sexual, perdón, de abuso del menor no es solo lo que concierne al acto sexual o lo que lo rodea, ¿sino también todo lo que tiene que ver con la pornografía? Claro. El solicitar también a un menor o a una persona equiparada a un menor para que se exponga pornográficamente, ¿no? O que participen en situaciones pornográficas. Incluso más, va más allá. Es decir, el que adquiere, conserva, exhibe o divulga imágenes pornográficas en cualquier medio. Perfecto. Fíjense que es muy amplio. Sí. No se trata solo del acto como tal sexual o los bonitos actos del tipo sexual, sino que también aquel que tiene imágenes pornográficas en su computadora y las exhibe, también entra dentro de este mismo delito. O sea que se condena en forma muy amplia todo lo que tiene que ver con este tipo de delitos que van contra la integridad del menor. Ahí está el agravante, por eso la diferencia con un delito con un mayor delito. Está clarísimo. Gabriel González, sacerdote, doctor en Derecho Canónico. Muchísimas gracias por estos minutos en Mespertinas. No, por favor, a las órdenes. Que tenga buena tarde. Muchas gracias a ustedes.